¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios! El culo le ha salido de sangre por el culete Bueno... ¡Vale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Por una! ¡Por una! ¡Por una! ¡Por una! Vamos, 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 para arriba, para arriba, no te caigas, no me gusta No te caigas, por favor, que estaba en una situación Dios, 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 por poco, tío, por poco Falta un poco, oh, oh, que llego, no, no, no te agaches, no te agaches, que he hecho, no te agaches para el otro lado No te agaches, tira para adelante, Tom Tira para adelante, pongo la cabeza, oh, oh, qué pero, qué pero, qué pero, hey, que falafel, que falafel, seguro que ha comido falafel, oh Dios, oh, oh, oh Qué ha pasado, Tom, Tom muere. Seguro que ha comido falafel Falafel, oh, 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 vamos Oh, no, tío, no Tengo que pasar eso Imposible Bueno, me aplasta la cabeza No sé por qué ¿Qué será esto? Me dijo el tom ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Una carrera contra la bici! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Eh! 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 ¡Le ha ganado la bici, le ha ganado la bici! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué carrera! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Que vamos primeros! ¡Vamos primeros! ¡Oh! ¡He ganado! ¡A la bici fantasma! ¡Eh! 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 Bueno, bueno, bueno La última, la última, corre, corre, la última, la última Bueno, no me va, tío, venga, hable La última, la última, no, se va yo ¡Corre, corre, corre! ¡Va! ¡No me va! No me va, tío, no, 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 no me hagas esto ahora Que estoy en medio de una grabación ¡No, no, no! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Uh! 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 No me va a dar tiempo Bueno, aquí os dejo ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh!